¡Suscríbete! Hablemos justicia, jurados juntos, así que vos estás en el horno, no me vas a poder ganar, me parece yo te gano pana, yo vengo siempre a improvisar, entonces tengo rap que siempre es instantáneo, vos tenés menos justicia que el gobierno de los últimos 15 años, no servís para nada, sos corrupto, no me importa, te ejecuto, punto, te absorbo y te gano y es absoluto, no lo entendés, esta es la fluidez, me parece hermano, yo te gano, mejorás, pero nunca creces, como yo, siempre te cambio, entonces tengo hermano, yo te gano, esto lo hace cartón, mejor y acá te derrotó, en la rap click, en el clave normal que siempre te mal aplique, entonces eso nomás, te vas, punto, que cuto para el dique, entonces vamos y que ni se enoje la ranchada, tengo rimas hermano, por favor, Hey gordo, se fue, se lo cuento, se lo cuento, ok, 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 rock, rock, sabemos que en la rima siempre es arregleja, injusticia que yo no pueda hacer camsep con tu vieja, viste así se hace, así se acota, hey stone, que te pasa de nuevo que es la derrota, porque viene le dicen, te da para enseñar, quieren estilo muy bueno que lo puedo amaestrar, tengo estilo que siempre se sofoca, ese con la nariz y esa cabeza me parece una foca, hey, gozo de mar, gozo de océano, tiene ritmo pero me parece nada océano, por eso lo hace así, no puede fluir en el beat, tengo estilo bien zarpado, bien copado, para hacerlo, para interrumpir. Yo cantito el ritmo, agradecido el ritmo, a mi cara, ha, 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 ha! Por eso te digo que mi rima acá va sincera Con esa nariz pincha los tubos de la costanera Así se hace, así se hace con el gas Por eso te digo que acá no ganás Porque tengo flow que siempre se gana Maipana, por eso te digo este a mí no me gana Tengo estilo propio, por eso te digo lo hago muy serio Estoy en la cima de este imperio Tengo ritmo muy topado para fluir el beat Por eso lo hago así como lo hace un MC Tengo ritmo viola que a bote sofoca Por eso te digo trola, bote y barrita Compe con el colo en rola Por eso te digo que siempre enrola Enrola en esta consola, te enfoca Por eso te digo que acá yo la cospeo Por eso te digo que para rap ya sos feo Yo me puedo trabar pero alto que yo la coto Me parece hermano, no sos intermitente Yo la cospeo, uy que inteligente Entonces puede ser trima improvisada Hoy es una máquina de mocho, tu cara detectada Entonces en el rap los matos en conjunto Me parece hermano, me parece al chico al punto Entonces vos sos un difunto Estilo amastrado si no llegas ni a ser alumno Entonces yo te enseño Vamos a rapear hermano Yo tengo siempre el diseño Entonces tengo rap que es muy frágil Me parece la nariz, mi chico es medio fácil Entonces siempre aromatice Vamos a rapear A ver como te dice Entonces tengo rap Siempre la ejecuta Habla de derrotas Si nunca me pudiste ganar nunca No se que dije Siempre aromatice Vamos a rapear Hay interés, juego loco ¡Gracias!